Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmarle el querer Déjame beber de tu agua Y cada sal de tu piel me da mucha sed Dame sombra, sombrita para quitar Tanto calor es que más o menos Te pierdo la cabeza, tengo calentura Eso sabe más dulce que miel Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmarle el querer Déjame beber de tu agua Y cada sal de tu piel me da mucha sed Déjame beber de tu piel me da mucha sed